Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noemi Lugo, soy profesora del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. Bienvenidos a este vídeo que hemos preparado para los seguidores del Observatorio de Innovación Educativa. En esta ocasión hablaremos de estrategias de Storytelling. Quiero compartirte mi experiencia sobre un caso en el que mezclamos tanto Storytelling como diseño de juegos. Empezaré por contarte qué hicieron los alumnos en este caso. Ellos debían crear juegos para una comunidad a la que pertenecieran en la que intentaran hacer un cambio. Por tanto, la comunidad podía hacer algo relacionado con la escuela, como su equipo deportivo, su propia carrera. También podía hacer un grupo externo, como la organización en la que hacen servicio social, los vecinos de su colonia, etcétera. Después de elegir esta comunidad, todos hicimos juegos alrededor del año 2030. En estos juegos ellos primero tenían que imaginar el mundo y contar la historia de cómo es el mundo en el 2030, qué problemáticas tenemos. De esa manera, la narrativa podía ser utilizada para que ellos reflexionaran sobre qué cambios podemos tener en el mundo dentro de apenas 10 años, ya sean positivos o cambios negativos relacionados con medio ambiente, con la salud, con la política, con la calidad de vida, que pudieran ser el contexto para sus juegos. Posteriormente, ellos decidieron qué causa querían tomar. Por ejemplo, hubo quienes se fueron por hacer un juego para promover la conciencia ciudadana y que todos votemos en elecciones, mientras que otros prefirieron hacer algo relacionado con pensar qué tanto usamos la tecnología en nuestra vida y qué tanto dependemos de ello. O bien, relacionados con causas sustentables. Pero, ¿cómo son estos juegos de realidad alternativa? Bueno, pues son juegos que tienen una historia. Esa historia se va revelando a lo largo del juego. Es decir, son juegos que están basados en las novelas de misterio, como las de Agatha Christie o Sherlock Holmes. Son historias que también tienen roles para sus jugadores y que distribuyen las pistas tanto en espacios físicos como digitales. Es decir, se puede usar un código QR, se puede usar Aurasma, se pueden usar diferentes tecnologías o redes, pero también algo pegado debajo de una silla, un letrero, un cartel en un salón. Es decir, se juega con que estas pistas los hagan ir por ahí como si fuera un rally, corriendo, buscando información y acudiendo a la inteligencia colectiva para resolver los problemas que se plantean en la historia. Continúa viendo la segunda parte de este vídeo para que sepas qué pasó en este caso, qué resultados tuvo esta estrategia de storytelling. Te invitamos a suscribirte al Observatorio de Innovación Educativa y a seguirnos en nuestras redes, Facebook y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!